La Marisol No es no Es de cobarde ¿Ah, sí? ¿Qué es de cobarde, negro? Contame ¿Dejar de quererla? Dejar de quererla Escuchá ¿Qué te haces respingado conmigo? ¿Qué? ¿Porque vas y venís a Buenos Aires? ¿Porque los patrones te dieron la camioneta? ¿Sos capatás? ¿Qué te pasa? ¿A vos qué carajo te importa, negro? Si voy o vengo a Buenos Aires ¿Qué te metes? Y yo me meto porque me da el piné ¿Me entendés? ¿Querés que te cuente lo que pasó con la Marisol? A la Marisol le mandé al carajo Porque me rompía mucho las pelotas Y con toda la gente que me rompe mucho Yo las pelotas las mando al carajo Como vos, por ejemplo Yo no te tengo miedo Hacés bien Con Marisol, haces lo que quieras conmigo No me jodas si no te metas en mi vida Tomate la negro No pasa nada Está un poquito picante nada más Pero vamos a poder Decirle que me lo prepare No, no, patrón En serio, tranquilo Vamos a poder Sí Esto viene ¡Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Suscríbete! ¡Joder, família, queema! ¡Era meter al restaurante! ¡Bravo, varaERS! ¡Era meterosto! ¡Vení para acá! ¡Venga, de ver! Perdón, ¿Julia Monterrey? Yo soy Osvaldo, el chofer de los Villalba. Ah, encantada. ¿Cómo le va? Acompáñenme, por favor. Sí. Ana. Perdóname. ¿Qué hace ahí espiando, Ana? Perdóname, perdóname. No, señorita, no tiene que hacer esas cosas. Está muy mal. Me enteré que te pedí con Marisol, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que le estoy diciendo? Yo estoy para lo que necesites, ¿eh? Siempre. De verdad estoy. Sí, está bien. Ahorita. ¡Sú! ¡Vamos! ¡Sú! ¡Sí! ¡Abrí! ¡Abrí a la taquera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Mierda! Me parece que esa chica está con problemas.